Deliciosidad, schools A ver pues Vamos a Vamos a ver si el cabeza de Coom hoy nos da un poco De diversión, hoy nos da un poco de sabrosura Ya que pues No tengo nada que hacer Hasta que me confirmen bien Tuve un poquito de clases Literalmente si tuve Un ratito de clases pero No pasa nada gente No pasa absolutamente nada Hay que darle Hay que darle a la sabrosura Hay que darle la ricura y sobre todo pues Un ratito al cabezatasa que no está mal Un ratito al cabezoni de Tassoni Que siendo sincero Ya me tenía harta Ya me tenía harta las ganas de jugarle Las ganas de Las ganas de traerle un ratito y decir Vamos a sacar las manitos de diamante Vamos a sacar las manitos epicardas Pues porque yo lo valgo vaya No hay otra razón Que porque yo lo valgo Así de simple y sencillo Así que buenos días gente Vamos llegando un ratito Mira donde Hola Mengma Hola Tefi Hoy si llegaste temprano Ojito Empezamos bien la semanita Empezamos bien la semanita Sacando el cabezón de tazón Muy temprano Mengma cabezón Anda re Como así Como así Que te tomaste Que te pegaste Te pegaste sus manitos Que rico Javrumón Buenos días Javrumón Ya llegué ya me voy Z, Z, Z Yo te voy a ver Yo te veré Ni hembras Nada mentira Javrumón Vaya Vaya con Dios Vaya a hacer lo que tenga que hacer Empecemos la semana De la manera más épica posible Hay que empezar la semanita De la forma más macho posible Hoy quiero Ojalá no me corten el directo Entre En la mitad Buenas buenas Mauri Y ese milagraso Caballero Caballeroso Caballón Caballo Caballota Muchas gracias Javrumón Manji Mauri Stefi No se olviden gente Dejar el like Dejar el maldito hijo ido like Que ya saben que eso ayuda Ayuda bastante Y sobre todo pues A premia A premia para que más gentecita Llega y compartan Coño mira que bonita esa compartida Esa compartida Me acaba de dar Más vida Maldita sea Ay no me puse las mejoras Que pena Bueno Bueno no pasa nada Será de ganarle Sin mejoras Muchas gracias Mi tefi GG Mugman GG El pato huerto El pato huerto también lo vale Pato huerto La escuela pero pues Ya aparecí Uy papá La escuela nos tiene pero hartos Nos tiene pero re hartos Está chido el Mario Bros Voy a ir a tomarme Un matecito Vaya a tomar su mate Como no Voy a tomarse un mate Mientras escucha la de Boca Shotean ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Muchas gracias Compartidotas gente Y vamos con los likes No se olviden Los likes Mañaneros Que fíjate que Hacer directo temprano Rara vez Lo hago gente Rara vez Ya desde que empecé clases Y soy fanático De la masacuata Rara vez Empiezo clases Empiezo Directito temprano Así que pues No hay pérdida No hay pérdida No hay pérdida Dejar esos Maravillosos likes Mira muchas gracias Por esos likes De paso pues También como amanecieron Aparte de hermosos Fíjate el lunes El primer lunes De febrero Ya dejé mi like Ahora si me puedo oír Si Si puedes irte Ya dejaste tu compartida ¿Verdad? Tu 10.000 compartidas ¿Ya dejaste? Ya dejaste Tus poderosos compartidas Bro Que raro es este Fortnite ¿Cómo estás? Tefirmosa Bienvenida Bienvenida bebesota ¿Hoy tienes vacaciones? Pregunta Nalgona Tefiguapa Bro Este Fortnite Oye Poco se habla de que Ya lo has dejado a un lado Al Minecraft Poco y casi nada se habla Increíble Hembras Encuentran algo Que les divierte Y cambian así Ya no veo Minecraft Ya veo puro cabezataza Y puro forma En fin El amor Es una magia Como diría mafe El amor Tefue Sin recuperación No hombre Buenazo Entonces ¿Hoy vas a ser Fortnite? ¿Hoy vas a jugar Fortnite? Entonces este fin Para entrarle un ratito Yo también Para entrarle un rato Mucha por esas compartidotas Oye que rico ¿A dónde están compartidores? Muchas gracias Angie Por esa compartidota La foto de Magman Es de mi camisita Grande el Magman Coño Pero si jugué a Minecraft Ayer Ayer si no Solo hice lo mío Ser redirecto Y hasta mañana Te lo juro Ayer como nunca Pero así te digo Como nunca No tuve No tuve nada que hacer Te lo juro Acabé mis deberes temprano Acabé todo muy Pero muy temprano Y ya a las 4 de la A las 4 de la tarde Ya estuve tranquilo de la vida Ahí rascándome las bolas Listo pa ya compartí Ahora sí Me retiro Lo nalguea Lo ves y le guiña el culo Vaya papasote Vaya Sebas Mucha por esas tremendas compartidas Ya saben que las compartidas De aquí Ayudan bastantísimo GG Moogman Aunque todavía no gano Pero GG mi tefe ¿Te imaginas que la cague Como casi siempre lo hago? Yo la veo Yo la verdad es que sí Sí veo Sí veo arruinando Arruinando mi futuro La sabía La sabía Moogman Vale Ya estamos Me echamos ese like sete Que sonó por aquí Ahorita lo leo Ahorita Cuando aparezca Lo leemos desde el like Vamos Poco se Poco se habla De cómo estoy controlando Dina Poco se Ay Voy a perder por culo A ver Espérate Espérate No quiero perder Lolo Juego a Cuphead Ojito Adriana Si juegas tanto Cuphead Como yo ¿Por qué no me das follow? No mentira ¿Cómo estás Adriana? Muy pero que muy buenos días Eres nueva por aquí Ese nombre Ese nombre no lo he visto Muchas gracias Pipucho Y ese perro milagro Qué show ¿Cómo estás Pipilín? Pipaje Pipal Qué grande Gigi Mugman Vámonos Gigi Gigi Patoberto A ver ¿Qué me dicen por ahí? Qué show ¿Cómo estás Pipucho? Hola Hola Dachitos ¿Qué tal? Ezi Ezi Qué grande entonces Qué grande Qué grande entonces Muchas gracias Iván ¿Cómo estás? Iván Ese nombre es de De Sexapil de los 70 Iván Yo me acuerdo que había un cantante también que se llamaba Iván Ernesto Fernando Team Cuphead o Team Miss Calis Miss Calis Para la segunda isla si Team Calis Para la primera isla si Team Team Mugman o Cuphead Pero para la segunda isla si madre mía Hoy no tengo clases Y la siguiente tarea quedó hasta la una de la mañana Así que Gigi Ojito Hoy se juega Fighters entonces Pinche rana Me costó mucho Es que la ranita sabes lo que tienes que hacer Primero Sacar el Fua Es lo importante Segundo Pues no acercarte tanto Hay gente que sí se acerca tanto Y sí se deja golpear Mira como por ejemplo ahorita yo Pero Procura primero Conquetearme más una Y dos No acercarte tanto A menos de que tenga una Hitbox media descarada Ahí sí Ahí sí como quiera Como por ejemplo Hilda Hilda tiene una Hitbox tan descarada Al igual que el Pollo Ese Pollo sí deberían arreglarle Nada más porque patecaron la casa Les dejo pasar Pero Pero si fuera otro juego Madre mía Le pregunté a Adriana Ándale Y yo así Y quise Y sí ayer jugué Y perdimos Es que no me tienen a mí No me tienen a mí Tefi Si me tuvieran a mí Igual perderíamos Pero ganaríamos No es que sea una Porque yo soy igual de manco Así que pues Ahí está Muchas gracias Pero eso es la exotes Maldita sea Ella me dice Bro Si sabes que eso no quita ¿Verdad bro? Menma Menma Sabes que ese No lo quita ahí ¿Verdad? Gats Hola ¿Cómo estás? Maldita sea Milonja Milongeo Milonjusa Vamos a hacer el protip Modo Tefi ¿Va? A ver si nos sale El protip Modo Tefi Ay Qué pena Bueno Creo que sí salió ¿No? Creo que sí Vale Sí salió Sí salió Ojito Sacando los protips Dachitos Bebesota Mucha persona ¿Juegas el DLC? ¿Ese? ¿Sue lo trámite? También lo Speedroneamos Indirectamente También le pegamos Speedroneadas A la sabrosura Del DLC Cuando tenemos tiempo Cuando tenemos tiempo Pues tampoco Nos apuesta tanto la vida Vale Aquí no me Este de Sagitario Sí me cuesta Así que no le voy a hacer El protip El Tefi protip Lo llamamos Uy Qué pena Oye Pero Vale Vale Yo iba a decir yo ¿Por qué aguanta tanto? No me gusta No me gusta Qué pena Vale No pasa nada Gente Y cómo no te voy a querer Boca Yo te amo Vamos Ya está gente Ya está Ya estamos Facilito Facilito Con buena letra Que Hilda no nos mate Para poder tener un buen tiempo Bro Alex es mejor Bro No hombre Ese caballero Cuántas Cuántas horas Le pasa en el coje Ya tiene mujer Pues porque supongo Que la ama ¿Sabes? Pero de ahí Madre mía Cuando vi sus ojos Dije Uff Esa mirada A mi madre Me tiene que traer a Alex Coño Ya que estamos hablando de él Para que venga A ver las manoplas De diamante Yo creo que sí Me lo bajo Yo creo que ahí Me la bajo Ay qué pena Me voy a morir Me voy a morir Ay papá Ay papá Oye pero ¿Por qué no se muere? Oye Qué manera de aguantar De esto Vale gracias GG Me sé Un proti Guácala Los agitarios Guácala Los agitarios Bro Sí sé Pero ¿Sabes cuál les dan Más asco? Los feminis Ellos dan Muchísimo más asco Te lo dejo ¡Oh! ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Ujo carabón cabrón! ¡Ay! ¡Jarumon va cobrado Gente! Ya decía yo Que ese Mario No salió del culo ¡Uy! Muchas gracias Jarumon Denle amor a Jarumon Coño Denle amor Aunque siempre le damos amor A Jarumon Pero Pero ahora está justificado Muchas Muchas gracias Jarumon Nah hombre Corazón rojo 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 Para ti también Jarumon Muchísimas gracias Guapetona Por esas 50 estrellazas Te quiero más Mi Jarumon Yo a ti Siona promedio Oh Liz ¿Cómo estás? Dianita Bienvenida Al directazo ¿Qué tal? Yaluki Bienvenida Bienvenida Bienvenidona Ay que pena Pensé que ahí me mataba Oye pero Madre mía Del amor hermoso Esta madre dura Más que yo en la cama Te lo juro Llegó la mamá de todo Mamarre 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 Muchas gracias Jarumon En serio Dinen amor a Jarumon Que ha cobrado O le quitó al vaca Un rato de amor Pero muchas gracias Jarumon Muchas pero muchas gracias Le guiña el culo A ella también Claro que sí Ya lo sabía Le compré el vaca Por el cumpleaños A mi hijo mayor Oye pero Esa madre No es por No es por tirarle flores Al vaca Ni mucho menos Pero acá en mi país Ese del marrito Está caro eh Está mínimo mínimo A los 60 dólares Ese del marrito Para que veas que El vaca El vaca te puede tener En la cocina Pero sus hijos Si les quiere Qué bonito Mori Ojito ¿Cómo estás Mor? ¿Cómo estás Mori? Bienvenida Hizo la técnica De la despensa bro Esa técnica Esa es la prohibida Muchas gracias a Mori Y a DJ Por esos tremendos Y poderosos likes ¿Cómo amanecimos? Yo disfrutando En mi último día De vacaciones ¿Cómo así? Ace Pero es jodido Nah hombre ¿Cuál de todos los protips? A ver espérame Ahorita te leo Ahorita leo gente Hay muchos protips En la vida Pero ese no me lo sé El protip de conseguir mujer Ese no me lo sé Déjame ver El protip de conocer mujer Ese sí no lo sé Degrado a derrotar a Cagney Carnation ¿Quién es ese? Pero me va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya saben que aquí amamos A Marta la Antigua Diría por aquí Oye esa canción es muy buena A Marta la Antigua Qué bonito Hay que dedicarla a Jarumon La de Madre Solo Hay Una O Mi Novia Se Está Poniendo Vieja Esa canción Le voy a Le tengo miedo a los penes Confirmo Yo también Yo veo uno La Flor Vengo a la Flor La Flor Sweet Qué grande La Flor Mira Este Este ríe ¿Cuál ríe mi amor? La Flor Enojona Borregan el comentario De Gulliverto Por si acaso Solo por si acaso Juego a Troll Se me traga mi poder Jijijiji No dejame ser mamada Si me está cansando Eso de que se me tragan Los poderes Muchas gracias Milisexo Por esa compartida Joder gente La gente como comparte hoy La gente hoy viene Hoy viene con los reyes magos Está compartiendo Qué rico Vamos Facilito Ay qué pena Oye Estoy jugándolo Extremadamente Estoy jugándole muy bien Me sorprende Ya que pues hoy amanecí con ganas de Mazacuata Pero bueno Vamos ahí Vamos ahí Let's go Agente Menos La Tefi ¿Cómo que la Tefi no? ¿Cómo que la Tefi no? La Tefi tiene que hacer hoy Hoy Formais Para jugar un rato O no sé Jijijimugman Vámonos ¿Cuánto? ¿Cuánto es tu tiempo ahora Tefi? Para ver si lo superamos Mentira Mentira Tefi Tú estás ahorita más pro Yo ahorita sí lo juego La arma es buena La arma es buena El Globero Turquía devastada Me mita Me gmilla Te falta poner Me gmilla Me gmilla Si pierdo Willy Borto es tu culpa Desde ya te lo digo Bueno No Tefi Tú ahorita estás más pro que yo Yo recuerda que ya Ahorita Cabezataza Lo juego ya Por amor al sexo No lo juego por nada más Mi Tefi Vamos Bueno Así vi que hubo Que hubo tremendo Eh Lo diré No lo diré ¿Quieren que lo diga o no lo digo? Lo digo Lo digo Lo digo Eh Hubo 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 un terremoto Ahí está Pero el normal Ah hombre El normal no me gusta Sabes El normal no me gusta Si vamos a jugar bien Que juguemos en experto Si no Qué chiste vaya Si quiero jugar normal Pues ya juego toda la vida En Latinoamérica O sea No me gusta Tranquilo Yo juego con Cuphead ¿Qué sé? Yo juego con Cuphead Con Batman Piche pájaro Me lo beso No me lo pasé ¿Cómo no? Si el pajarito Tiene su encanto El pajarito Tiene su encanto Natural La verdad Lo único que sí De esto De este maldito pájaro Es su hitbox absurda Eso Eso sí te puedo decir Sin temor a equivocarme Que lo que más odio De este pájaro Es su hitbox Basura de hitbox Vamos a ver Si nos sale El Pratip Vamos a ver Si podemos Ganarle Así sin más ¿Sabes? Reto una vida Y para tu casa Buena Vamos Buena 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 Con una vida Yo creo que es una hora y media Mi PB Pero está bien Está bien Una horita y media Yo creo que sí Me arriesgo a van Pero Él será vaca Túpido Grinch Y toda esa cosa Pero siempre se preocupa Por nosotros Lo malo que es un hombre Que no quiere mostrarse El lado tierno Yo digo Harumon Que te Me echas mi noja Por esa compartidota Yo digo Harumon Que te disfraces De huérfano Disfrázate de huérfano Y dile Necesito a alguien Que me mantenga Tenga Y ahí Pumba Facilito Canto tu color Es más fácil Canto tu color Es más fácil Para ti Canto ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mi hermosa Preguntan algo GG Mugman Vamos Muchísimas gracias por ese like Muchísimas gracias por ese tremendo like Jotaro ¿Cómo estás? Buenos días Bello durmiente Buenos días Bebesote cotoriano No somos clasistas ¿Sabes? No somos clasistas Parapam Vamos Me acordé de la canción De De Aladín De Aladín Ay que pena Bueno Reto una vida de nuevo No pasa nada Pero bueno Me acordé de la canción De Aladín De la Esnes Parapam Pam Pam Que temazo Que perro temazo gente Hay que poner Una Una recompensa Para atararar las canciones Yo creo que nadie lo ha hecho Creo yo Así que deberíamos poner Una recompensa Para atarar Sí señor Señor Sí señor Yo no digo Es mejor de Pikachu Y le hace la técnica En el Patrono Y pum Le hace la carga de amistad Yo juego con Kalis Sí Kalis está rotísima La verdad Kalis Para ser sincero Está muy pero que muy rota Lástima que pues Bueno A mí más me sirve Kalis en la segunda isla Vaya La verdad Porque en la primera isla Pues como que Mugmas Sí se la rifa solo La verdad Pero es que Kalis Kalis es una basura Completa Kalis es una Completa basura O sea Si Imagínate si Latinoamérica es una basura Kalis es el doble Me mata Vale Ya está gente Ya está GG Tefi juega con Kalis Sí es que Es mejor Es mejor Bueno Hasta que Agarre Hasta que se agarre Experiencia Creo yo que jugar con Kalis Es lo mejor ¿Cuál ha sido el video Que más apoyo ha tenido Cuando en mis inesios Jugué Dragon Ball Ahí tenía 200 300 likes 1000 likes Inclusive 1000 viewers Pero ya sabes que pues Como a mí Yo detesto el dinero Entonces pues Juego todo lo que me sale del culo Y al final de cuentas Me ves como estoy Tefi no le gusta jugar con Kalis No Si no juega Si juega con Kalis Dios que Es recomendable Yo digo que jugar con Kalis Es la mera verdura Porque te digo Kalis Kalis tiene tanta basura Para poder pasarte Buenas noches Buenas tardes Estimada Estimada dama Le nalgué al pipe Procedo a nalguéarle al pipe ¿Cómo estás? Mi buena y poderosa Almita Te he fijado con Merman No es Merman Hasta el culo Hasta el culo Ya fue ese like Sote Buenas noches Animir Ojito La bloquea Ojito Muchas gracias Mi buena y poderosa Almita Y ese perro milagro Solo falta que aparezca Karencita Maffer Y aparecen Las tres cinetas Las tres cinetas del sexo Que rico A shinga A shinga A mimir ¿Cómo estás Almita? Buenos días Buenos días Primero que nada Y segundo Yo digo que a Tefi Tocaya Del team Merman Pues si Pues si Eso Comenten Comenten cualquier cosa Mientras más comenten Más nos Más nos dan Más nos dan A llegar a más gente Comenten nomás El junio fácil Si Eugenio Eugenio es Eugenio Fiche nombre Pero si Si es fácil Pero ya ves Pasándome por aquí Un rato Ya salgo Ya salgo Mi Mi Almito La verdad Ya saben que Pues a mí Que se pasen Un rato Uff Papa Yo me pongo Parece la navidad Nomás Y aparte Harumomoy Que se la rifó Con Pagándome el básico Hoy se come Maldita sea Hoy se bebe Hoy se gasta Ah mira Almita tiene Hasta el incinio Del comentador Estacado Y ni se pasa Que asco que da ¿No? Que asco que da ¿No? Pero ¿Quiénes somos? Willy Berto Ojito Anguilberta Anguilberta Puso el poderoso Y su comento Willy Berto Recién me aparece Capaz si me puso Hace años Pero Facebook Gaming Si GG Mockman Vámonos Estamos jugando Muy bien gente Estamos 20 minutos Recién Y ya mismo Nos acabamos Todos los jefes Let's go Let's go Vamos por más gente Vamos por más Hay que tratar De mejorar Mi PB Que también Será un PB Pero Hay que mejorarlo Coño A ver si hago Los parries No 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 Este sacarle Rango ese Que dolor De cabeza Que daba Dolor Dolor De aquellos Vale Ay que pena Bueno no pasa nada Gente no pasa nada Mientras no llegue Con una vida Yo creo que estoy contento Porque este Este cabezón De acá Bueno pues Bueno pues Gente Tocará Ay papasote PB Planta Ay cabezón Plantas versus Yo creo que si El dragón es lo máximo Confirmo El dragón El dragón es tan hermoso Que a veces A veces no me importa Que sea un poquito difícil Creo que De todo De todo el juego base Creo que este es Un poquito El que más se me complica Creo Más por sus cabezonarias De que lanza su Su patanada Pero de ahí como tal Creo yo que es uno De los más fáciles Del juego base Bueno de los más difíciles Ahora no sé No sé que opine Tefi al respecto Ella es la La Speedrunner De Kafka Del canal Cuando bajé Mi PB Choré Es que Si debe estar fuerte Tefi Tú pasas todos los días En esto Y que venga Otro culón de Ecuador A pasarlo tan fácil Si debe estar perro Chaito Banda Pipe Me quiere banear No te vayas No te vayas Igual lo tienes de novio O sea Como Como que Como que resentirte Como que no vale la pena GG Mugman Vámonos Me recuerda A Shrek Firma Shrek Firma Shrek Que buena Que buena Que es ese De firma Shrek Eres un hijo del mal Es que dejándose De mamadas Yo que no juego Yo que no juego Tanto Imagínate como me lo pasa O sea Es un paseo Pero es que Como sabe decir Un viejo Un viejo filósofo Del canal Zumba Bebesuti Entonces pues Ya ves Si es fácil Depende Si es que Amaneces con mano Así El dragón El dragón es uno De los más difíciles Del juego Si Si Literalmente Si Sin miedo A equivocarnos Si Es si Pero es que Mírate Reina culona Que pena Seis por chistoso Mucha presencia Exoate por cierto Que me dejaron por allí Uy papa Ya no Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Dímelo 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 Ahorita te veo bien Bebesote Espérame tantito Que si pierdo ahorita Con una vida Me pondría triste Buenas las tengas Y mejor las paces Uff Tú las tienes más buenas Desgraciado ¿Cómo estás? Muy pero que muy Buenardas Vale ¿Reto una vida por mi Juan? Yo creo que lo vale Yo creo que el reto una vida Por mi Juan Berto Ay que pena Te equivocaste Lo más difícil A mi criterio Es el científico Nah El científico El científico Creo yo que Es uno de los más fáciles La verdad Porque su patrón A pesar de que tienes Mucha mamonada En la cara Y todo eso Pero es que su patrón Es tan Es tan fácil Que o sea Yo al menos creo que Lo que sí Te causaría problemas ahí Es que te acerques mucho Creo yo La verdad Pero de ahí como tal Como tal El científico No es nada complicado A mi punto de vista Tonto A mi tontita Puntita de vista Bobito El científico Al inicio Si es complicado Al inicio Si te creo Pero ya después De que sabes Que no te le tienes Que acercar O sea Es como suegra Después de Después de saber Que te cachaste a su hija Creo que es mejor así Si ya sabes Que no te debes acercar No te acerques Y ya está Tampoco seas huevón Para Tefi es lo contrario Para Tefi Todo se le complica A Tefi Todo se le complica Tefi va Va a 50.000 años Jugando cabezataz Y todo se le complica Que grande que es mi Tefi Saludos a Tefi Si está por aquí Vale ahí está Tampas Tampas Mugman Vendido Perdiste por el karma Por burlarse de Tefi Gracias Megma No es que A veces Como que si se le mata Tefi Que si se complica A veces Y hay otras veces Que yo digo Uff papá Que chimba Cris Muchas veces por eso Me encoraza Recién lo veo Megma humilde Si señor Científicos Vamos contra el científico Vamos contra el científico Y si pierdo la primera Pues me retrato Y digo que Tefi Es que Megma Lo que se hace complicado Es el patrón de diamantes A ver Vamos Vamos a hacer Una guía básica De como pasarte al científico Primero que nada Buenos días Y segundo Bajarte La antenita Después bajarte La parte de abajo Y después Y después Ser speedrunner De cabeza a taza Esas dos Esas dos cosas Facilito Lo demás Y es easy Científico es fácil Mira nada más Hay que guardarse El super Hay que guardarse El ulti El ulti Te lo guardas Hasta que Hasta que se quite Hasta que se ponga Descabellado Ahí si ya Lo tiras Y si Ahí Dios dirá Dios proveerá En efecto En efecto Dios proveerá Oye Cuando me quitó Una vida Cuando me quitó Una vida El culo Buena pregunta Pero me ha quitado Una vida Ni cuenta Me di cuando Me quitó La vida A ver Bueno va Ay La tecla C De casita Que no me Funciona Vale No pasa nada Reto una vida Gente Reto una vida Hay que Hay que aplastarle Duro La tecla C Recuerden Recuerden Que ya la tengo Jodida Y pues Si la tengo Jodida Pues GG Wellplay GG Al pitudo Rato menos Pensado Se me pone Grandote Como pasa ahorita Y me va a poner A llorar Y yo no quiero Llorar gente Ya soy un hombre Vamos Gran parry Mejor persona Otro parry Porque me apetece Siento que ahí La sed de casa Me iba a molestar Así que pues Mejor Mejor utilizo El ulti Vamos Uy la sed de casa Uy la sed de casita Que me pone tristogro Gente Vale 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 Facilito gente Fácil Ay que pena Que llore Que llore Seré Cuphead Que pena Bueno Me retracto Tefi es la mejor jugadora De cabeza taza Ya lo he dicho Ya lo he dicho Perra sed de casa Perra sed de casa Vaya Me toca ponerme Una barra Una barra Para un nuevo tecla Ay la sed de casita Molestando Molestando a Meg Mayorsa Me gusta Pero bueno Confirmamos que Tefi Es la mejor jugadora De la vida Ojito ángel Ah pero facilito Dijo el niño No es mi culpa Que la perra La perra tecla No me quiera funcionar bien Momentos que se mantiene Humilde Confirmo Momentos que mantienen Humilde En efecto Pero que Quedar payaso Es la Es la pasión De Meg Mayorsa La verdad Quedar payasito Quedar tico tico Es la pasión De Meg Mayorsa Me gusta Me gusta la verdad Vamos a ir Tecla C Pobre Pobre que me molestes Te juro que si me molestas Tecla C Te beso Te beso Sin misericordia Te paso a blanco y negro Si quieres Te paso a blanco y negro Para más placer Vamos Buenarda Buenarda Mira me acerco Lo mareo Le meto 200 ¿Cuánto me quitó? Cero Ese niño es la mera verdura La verdad Es que perra Se no me aguanta nada Literalmente Quiero Quiero estar En chiquito Y la tontería De tecla Pero Me hace la cabraloquería Me hace La caballota Me hace La C De potra Vale ahí tenía que tirar El ulti Delay Porque me iba a dar Ahí en esa parte Tenía que Delay tirar el ulti Gente Si no tiraba el ulti Me daba Pero mira 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 Ya está GG Ahí está A la primera Perra C de casa Perra C de casita Que toca aplastarle Duro No 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 es como tradición Aquí en la comunidad Échale la culpa A la C de cacasita Vamos Ahí está Con una vida Gente Tontería de ese GG Mugman Ahí está No es que si es fácil Si no que pues Problemas técnicos Problemas técnicos De la vida GG Mi lonja Vamos ahí Vamos a darle Gente Con calamaría También me va a molestar Con calamaría Que es más necesaria La tecla Madre mía Ya te digo Calamaría Voy a ponerme a por Comando Y pone la otra Y GG El pedo es que Estoy acostumbrado Yo me la pasé Con una vida Y igual Hice el reto De todo Reto una vida Reto a blanco y negro Reto a color Reto Reto en África Reto Tokio Hice un huevo De no me dio El dash No me Mira Ves Escucha Tengo que darle duro Para que funcione Ya ven Gente Ya ven Para que vean Que no miento Soy hombre Pero no miento Melonja Si es que Es que se llama Milo Pero pues ya sabes Que aquí todos sacamos De contexto EW EW Perrar Perrar Reto una vida Oye que tengo Que tengo con el cabezataza Para pasármelo Como una vida Vamos a ver gente A rezar Señor Me has mirado A los ojos Vamos a ver Vamos Buenarda Ay por favor Los rayos Por favor Los rayitos Los rayitos De lano Facilito Gente Facilito Ay que pena Uy La caballota Ah Ah Como no le llego Eso Vale Si me muero aquí Ya me Me pego un tiro Pero cargala Pero cargala El disparito Coño Pero Pero Légale mi amor Vamos Ya está Hasta la parte oculta De ella La parte oculta De ella No me gusta Porque se demora mucho Hasta que te tiran Los besitos Para subirte Que pereza O sea Literalmente Si me Ojito Brilla Duarte Blanca Brilla Espérenme un rato Déjenme bajo el brillo Déjenme bajo el brillo Porque estoy Ahorita vienen Los Voltour Y me pegan un tiro Así Vale ya estamos A seguirle Ojita Muchas gracias Ángel Yabarcus Como están Bienvenidos Hermosotes Creo que hay un poco De lag en mi directo Confirmo Ándate a la otra casa Y mira si en el otro Internet También hay like Hay like Sabes Hay lag Aquí hay lag Creo que la acabo De cagar ¿No te fí? Creo que la acabo De cagar No tenía que ir Contra la Sí ¿Verdad? Creo que la cagué La toxicera Luego Acabo de cagar El speedrun Hacen en un minuto 15 bro Lo hacen en un minuto 15 bro Lo sé bro Pero Es que yo soy speedrunner Bro Entiéndeme bro Creo que la Sí creo que ahí Cagué el speedrun Creo que ahí De hecho Sí le cagué El speedrun Estás modo harina Estoy modo Modo atento A ver si tengo clases O no Porque sí tuve clases De hecho Tuve un poquito De clases Porque me desperté A las 7 Y pues como la profesora Ha dicho la anterior clase Yo no sé a qué horas dijo Pero ha dicho pues Que vamos a empezar En una media Una media hora después Entonces pues Aprovecho En lo que lleva el directo Se acabó Sí soy Sí soy Pues ahorita estoy esperando A que confirmen Si va a haber algo O no va a haber algo Porque si me confirman Pues GG Cierro directo Y albatuso Aparte como tengo 3 horas de lenguaje Fíjate nada más Pereza Pereza daría Pero bueno GG No si estás bien Va que van Solo esa muerte Tan tonta Como el científico Que me costó Me costó la pena Me costó la tristeza Mientras tanto Vamos ahí gente GG Mugman Hoy no hay clases bro No yo igual pensé lo mismo Pero como Si tuve clases Pues me voy a la B Me voy a la B A la B de De Benito De Benito Tocamelo Vamos ahí Vamos ahí gente El señor pirata Solo para ti Mi estimado ¿Tú si tienes clasecitas? Mi Mi bueno y podrás invitar Porque si tienes clases No me gusta Un chat Pues el like Sote Ojito Va a explotar el chat Mor Yo leí un mor Muchas gracias Tefi Y ese milagro Dejándole a Tefi El exquisito like Que es gratis No como los pinches beats Todos tupidos Muchas gracias Tefi Salahima acaba de dar Más vida De lo que ustedes creen No Oli Buenos días Buenos días Buenos días Primero que nada Bebesota Caballota Potra Nalgona pues La vida sería más fácil Si supiera manejarla De la moradita La verdad La vida sería Muchísimo Muchísimo más fácil Pero no quiero Megma Creo que tiene Crossblade Pero deberías ir a comprar Un juego Que se llama El último Pollo caballo De última De Robochicken ¿Qué más dice por ahí? Déjame ver Está muy bueno Sí lo he jugado Sí lo he jugado Pero obviamente Es su versión pirata Sí lo he jugado Ahorita El que ando Metiéndole cizaña Es al Es al Ben y Ed Al Bernardo y Mauricio Pues Muchas gracias Rodolfito Karencita Gabrielita Picho Gabi Desde aquí ya no me saluda Ya no sé cuándo le da like ¿A poco se maneja? Hola Buenas noches ¿Aquí come en cebollado? Sí Aquí somos fanáticos Del encebollado Y de la guatita Y del seco de pollo Con harto ají Con harto ají Con ashto ají Si no le pones ashto ají No soy yo No soy quiteño Juega Gary's Mod El Gary's Mod Está un poquito caro Para lo poco que tengo Ahorita en Argentina Así que no lo puedo traer No puedo traerlo O sea Lo podría traer Siempre y cuando Baje un poquito de precio Pero con Con sueldo de streamer Madre mía Imagínate Ay Vegeta777 Va a jugar el Hogwarts Legacy Grande el Vegeta Grande el Vegeta Ojalá ya salga Pirata Ojalá ya salga Pirata Para que Karen Venga a hacer directos A ver si le da la gana Pues así Si vamos a jugar Su mamada De Harry Potter Si viene 10 puntos Para Grifendor Desde ya te lo digo Desde ya te lo digo Me importa un huevo Llega Karen A hacer directo 10 puntos Para Grifendor Fácil y sencillo Pregunta sería ¿Cuánto ganas? Lo que ustedes me mandan O sea Prácticamente Pues te digo así La cifra exacta Estos meses Exagerado Exagerado 100 doraditos Exagerado Ya está Porque es literalmente Yo gano dependiendo A sus A sus donaciones No gano nada más Porque no monetizo No monetizo videos Y los videos Que quiero monetizar Pues lastimosamente Facebook me los baja Porque es que tengo Maltrato sexual Y todo eso Entonces Literalmente No puedo No gano tanto Como digamos Otros streamers Que tienen 10.000 viewers Que suben plantas Versus zombies Y ese tipo de cosas Lastimosamente Yo ayer compré Un combo de Harry Potter ¿Cuál? ¿Juego? ¿O películas? Dale 10 puntos A Grifender Por eso Dale 10 puntos El mejor ¿Cómo estás? Sinvergüenza Sinvergüenza Bienvenido Joder Dame tu like No puede ser Eso que GG Vámonos Las manos De diamante Aparecen todavía Alta referencia Busy No No hombre Grande Beso que le mando A mi team plantas A mi team plantas Le mando un beso Menos a Rodolfito A Rodolfito Rodolfito ya no es team plantas Rodolfito cada día Es más team cabezones El Barja Oye Rodolfo ¿Qué le pasó a mi Barja? Ahorita Ahorita hablando de Feliz cumpleaños Ah si es cierto Si es cierto Que el perro Elche Está de cumpleaños Así es Cierrelo así Cierrelo así Desde ya Yo a Barja Si ya no la he visto En años Ni a Barjita Ni a Ni a Shadri Creo que también Estaba haciendo directos ¿Qué les pasaría? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué manera con la que estoy jugando? ¿Qué más? Juego troll Juego troll Jijijiji Me acaba de trollear el juego En fin Cada día se hace más caronte ¿Te acabas de dar cuenta? ¿Qué basura? Pinche Santiago Pinche Santiago Qué mal Qué maldita basura Lo que acaba de pasar ahí Ahorita lo veo Ahorita lo veo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pregunta seria Hecha ¿Por qué ¿Por qué esta fecha? ¿La pusiste de manera random? ¿O solo porque Alguien Alguien en especial Cumpleaños En esta En esta misma fecha Preguntan al Gona Preguntan al Gostrúfica Porque raro Raro tener Raro llamarte Jair Y que cumpla sol Pero bueno Solo porque mi alcha lo vale Solo porque mi alcha lo vale Gente Hay que cantarle un happy verde Es cumpleaños Hecha Eso que te mando Ya pon la verdadera fecha Coño Ya pon la verdadera fecha Coño J.J. Gokman Audiolibros Libros De libro de Merodeador Todas las películas Encuentro a los 3 animales Fantásticos Un juego de mesa Unos muñecos Para imprimir Y armar Todo por 3 dólares ¡Ay! ¿Cómo así? Tan barato Eso Eso ya sean 100 puntos Para Gryffindor A mí A mí no me cuentes cosas Eso ya 100 puntos Para Gryffindor Celebremos Happy birthday Tuyo Que inviten pastel No Porque el hecho Es fanático De sentarse en él Entonces pues ¿Para qué invitar Si vamos a tener pastel No, no, no Mejor no Mejor no Almita Yo creo que se acaba El juego en una hora Creo que si lo acabamos El juego en una horita Tefi ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas Tefi? Yo creo Que si lo acabamos En una hora Fue una ganga Confirmo Confirmadísimo Ni Slytherin Se atrevió a tanto ¿Ya tienes la moneda Oculta de esa isla? Sí, ya tengo todas las monedas Tengo platinado De hecho Tengo platinado El juego Al 100% Bueno Al 300% Ah Chiquita entonces Chiquita entonces Mucha Parece la exote No sé quién fue Pero desde ya te digo Que te llevo en el Cora Ya te leo Ya leo ese la exote Nicolás Mañanas mañaneras Mañanas mañanusas ¿Cómo estás? Menma Deja amanecerme En tu cama Qué rico Sí fue random Sí fue random Cocha tu madre Cocha tu madre ¿Cómo no se muere El cigarrote gente? Tengo fotos de Cofhead Y Mugman Y Mugman En mi habitación Qué grande Y preocupante Qué grande Y preocupante Muchas gracias Nicolás Angelito Ojito Adelante con tantos likes Gente Mira nada más Cómo les gusta El cabezataza Cómo les encanta Cómo les exita El cabezataza Muchas gracias Christopher Por ese la exote Vamos al 4 ¿No? Ya que no tengo Nada que hacer Vamos al 4 Vamos al 4 Esos no los venden acá Pi 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 Vamos a ver Ok Tengo 5 vidas Ok casi nada se habla Qué buen Me hice Me hice fan Del cabezataza Grande el cabezataza Por más fans Del cabezataza Muy buenos días Buenos días Cris ¿Cómo estás? Papachudo Papuso Papazón Papote Sandy Papo Grande Sandy Papo Por cierto Qué manera tan agresiva De jugar Feliz viernes Feliz jueves ¿Cómo que viernes? ¿Cómo que viernes? ¿Cómo que viernes? ¿Qué es mi rey? Ya le reparto su bolsita de caramelitos Jijiji Poyito Ay la vida Yo muy bien Gracias Eso es todo Gente de las sombras No se olviden dejar un like Vaya No se olviden dejar Ese exquisito like Y ya saben que Un like Igual a Ecuador Potencia mundial Yo me voy Bye Dale Milonja Vaya Vaya pupazote Si tiene algo que hacer Vaya Pero no se olviden compartir Y dejar ese like Ese poderoso like Que a la gente le gusta A mí me gusta Vaya Y ustedes también Veo por qué no queda otra Y a Teddy Porque soy su esclavo Digo mods No queda de otra No queda de otra Yo les pregunté Iba a sacar Clash Royale Pero nadie me dijo nada Entonces pues ¿Quién soy yo para juzgar? Cabeza de Kung Mañanero Buenos días Mi negro ¿Cómo estás? Muy pero que muy Buenas tiardas Vamos 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 Gente Vamos gente Que se viene Se viene a GG Se viene Ay soy idiota Bueno pues Ay A los tiempos Tocará el El monarca A los tiempos El monarca Vale Necesito pausar El directo Pausate Directo culo Vale ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Espérame nada más tantito Saca Fortnite Culo Después del directo Después del directo Jalo a jugar un ratito Como ustedes Jalo un ratón Miguelito A sacar forma No sé que voy a hacer hoy La verdad Porque según mi Mi grupo de Whatsapp La profe de lenguaje Se va a conectar A las 10 y cuarto Entonces No sé A ver El siguiente es Este de aquí Con este de aquí Vale perfecto Tengo media hora Para acabar el DLC ¿Se puede? Yo sé que se puede No era chévere No Porque si te dije Que si no tenía clases Y lastimosamente Si tuve clases Vale Voy por mi desayuno Regreso Dale almita Dale 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 Bye almita Berta Como Andy En 5 Como Andy 5 minutos Ojalá Ojalá Y no me de clases Ojalá Y solo Vayamos a revisar El tema De la prueba Y ya está Esa prueba Es la única Que me fue mal Esa prueba Es 14 Saqué Que basura Juegas con mis Sentimientos Pues perdón Por decirte Que si es Que no tengo Clases Iba Pues perdón Por dejarte Claro Que si no tenía Clases Jalaba Pero lastimadamente Si tuve Provecho Vale Ya está Chichi Gracias 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 Ojalá Y diga Me caí Y ya no Me entro Ojalá Y sí Ojalá Y sí Pipucha Pero no creo Es que Literalmente El feriado De hoy Es recuperable Entonces Pues indirectamente Pues es entendible Es entendible Que no Que no Que no tenga vacaciones Vaya Literalmente es entendible Así que pues Vamos Buenas caballero ¿Cómo está? Mi mesa de la junta Receptora del voto ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo te fue? ¿Hasta qué hora te quedaste? Ahí no es Kevin Ahí no es Kevin Vamos por Chéves Vamos por Chéves Vamos ¿Qué tal Ronnie? ¿Qué tal las mesas Señor Ronnie? ¿Cómo? ¿Cómo le saluda de uno? Pichas chismosas Vamos ¿Cómo estás Ronnie? ¿Qué tal esas mesas? ¿Qué tal A balacera Que ha habido En Guayaquil En las mesas electorales? No más porque me toca Estar modo Cómprasme No Jarumon Pero déjate todas las estrellas Para que no le des a nadie más Muchas gracias No gente Jarumon me está dando de comer Jarumon ya se llenó la barra ¿Cómo estás Rujito? Buenos días Muchas gracias Jarumon Por esas otras 15 estrellazas No me hables en ese tono Que lloro En sí nomás le dicen Chéves de licor Pues yo le digo cerveza Vamos por una cervecita Vamos por una biela Ahora el Chéves creo que es De allá de México ¿No? Ay rico 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 Ay rico rico Hembra misma Sí Si solo te quiero a ti Haru Tamada nos puso calientes Con sus 15 estrellas Es que Tefi Yo juego de todo bro No más porque me toca Estar modo compras Y me voy lanzando besos Ay se va lanzando besitos Qué grande la Jarumon Beso que te mando Haru Muchas gracias por esas estrellazas Ojita maldita sea Jarumon Tira no sé Como así Kawanmon Creo que ya la cagué No Vale Si juego bien al diablo Acabamos el juego En 50 minutos Obviamente pues Haciendo el imbécil Y todo eso Yo creo que Hemos acabado el juego En 40 y 40 y 40 y cuantos 46 46 minutos Creo que hemos acabado el juego Ah ya la cagué Ay que pena No me salió Chela o Chelita Ojita Deja de chillar Después te tengo 70 más para darte Ojita no No le des Ella ya tiene donadores destacados El doke por ejemplo El doke por ejemplo Desde que se quedó sin trabajo Y con novia No hombre Que hijo de perra Que soy Ya Ya le Cansado Cansado Pero Pero para ver el nuevo alcalde ¿No? Para ver el nuevo alcalde Ojito con eso Ojito con el correísmo Poco Y casi nada Se habla Cada vez más cerca La vuelta de Rafael Correa Dejándose la mamá de un lado Con esto estamos Estamos más que claros Que cada vez más cerca Se cabezan de regresar Mentira Te dan a ti Mentira cochina A mí a duras penas Me viene a insultar Cansado Pero lo peor de Rafael Era el viaje El secretario hacía mucho Pero terminamos un poco antes De las 10 Entonces GG Señor Mirada a los ojos Ya cayó el socialismo Y cayó el socialismo GG Mothman Doke se puede dar sus locos Confirmo En realidad Bebo me dijo Cheves Entonces de ahí me quedé con Cheves En vez de Bielasaurio 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 Qué basura Bueno Juego a base en 50 minutos Vamos al DLC Vamos rapidito al DLC Antes de que comencemos La basura de clases Claro Viste en Guayaquil Sí En Guayaquil hubo balacera Inclusive le mataron a A un A uno que está para alcalde Está perro 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 Está Bueno Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Mi buena y poderosa Tefi Kafka y Mogma Quedaron los contratos Quemaron Grande los contratos Ese es el quevedo En Guayaquil también es que ha habido balacera En Guayaquil ha habido balacera Y lo del Lo del muertito Eso sí no sé dónde fue Pero en Guayaquil también es que han matado a alguien ayer Y lo peor Y lo peor es que ganó ¿Sí? Increíble Increíble Yo decía que Que Licora ya le decían Cheves No Acá ya le digo más Bielita Acá le digo Vamos por la bielita Pero no sé qué quiere hacer la patrona hoy Depende Depende de lo que diga la patrona Veremos qué se hace hoy Y sobre todo de mis clases Aunque hoy las clases acaban a las 12 Porque hoy tengo 3 horas de lenguaje De los cuales a las 9 se suponía que tenía clases Pero pues Como la profesora dijo A las 10 conectes Vale ya está Echa por ese like Siete por cierto Ya leo ese bello like gente Ya leo ese bello like Qué pena con ustedes por no poderle los likes Depende Ay qué manera Qué manera tan tonta De aquí perder De aquí perder tiempo El speedrun del DLC Creo que está en 15 minutos ¿No? 15-13 minutos Madre mía Yo creo Yo creo que Alex Según entiendo Desgraciado se hace como Como que 15 minutos En el DLC ¿No? 15-13 Me acaban de speedrun Narizón y culón Tengo que acabar un deber Entonces hoy no se hace nada Picha Karen Diciéndole Haz deberes Todo el fin de semana Para ver qué se hace hoy Hembras Hembras Pipe Hembras Hembras con culos así de grandes Ya los veo Ya los veo coño ¿Seré imbécil? Madre mía Casi la cago Ya pero una respuesta Una respuesta más específica Pecausa El show de Cofet Vino antes del DLC del juego No 10 minutos Uff Acá los cheve Nos decimos chelas Y al licor Copete Copete ¿Por qué copete? Acá copete Acá copete Se le llama esto Mira Si hago con empeño y amor Acabo antes de mediodía Pero estoy preguntando ¿A qué hora acabas? Verga Estoy preguntando ¿Qué hacemos hoy? O sea Perdón la manera de responderte Pero es que Yo que verga pregunte Pues que verga pregunte yo O sea Si pierdo la vaca gente Es por mi falta de Es por mi falta de De sabrosura Se los juro Es por eso Espérenme un rato A ganarle a la vaca Lola Y ya está Ganamos a la vaca Lola Y nos podemos reír Tranquilamente de la vida Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta En 10 minutos El DLC ¿Cómo te haces En 10 minutos Esta mamada? ¿Con Calix? ¿Preguntan alguna? ¿Tefi? Ya que estás por ahí ¿Con Calix? La vaca Lola Tiene una cabeza Y tiene cola Bueno Me voy Bueno Me voy Shekari no aguanta nada Ay en fin Cosas que pasan Claro Con Calix Vale Ahí si más entendible Ahí si un poquito Más entendible Entonces Porque Calix Siento yo que el super de Calix Quita más No sé No sé tú Tefi Pero siento yo Que el super de Calix Te quita Un poquito más No es tan exagerado Pero si es como que tú dices No si se nota cambio No sé tú que digas Tú eres la pro No Kevin Vetele Es la disculpa del Kevin Coño El copete Si no lo escuché Pero si es chela No preguntes mamá Yo solo soy borracha Yo no soy borracha Como otros Solo sé que le dicen así No hombre No me insultes al negro El negro te dice Jarumón Ese es un alcohólico De veras Yo la verdad es que No sé Cuando entro a la universidad Hay capaz que Que pues si me alcoholizo Los viernes Capaz Pero no sé Depende de las donaciones Vamos a poner una barra Si otra gente pone Barras Barras de 200 dólares Para pintarse el cabello Yo pondré 200 dólares Para poner y decir Para la farra del viernes Jijijiji Es que me dan asco Esas barras que ponen Es que me dan asco Pendejo no dura nada Pendejo no dura nada Buenarda Ya me rehabilité Ahora voy al gym Ese tintín tan tan No se baila solo En efecto El tintín tan 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 No se baila para nada solo Ya me rehabilité Y el huevudo viene a decirme Que cuando las cheves Increíble Increíble En carnaval Está bien que juguemos Eso sí En carnaval En carnaval Fipo y fipo Jugar con las patronas Para ese rato Darle apunte cemento A las patronas Tirarles Una Una cubeta de huevos En todo el osito Y decirles Es que estamos en carnaval Mi vida Jijijiji Nadie sospechará Del maltrato intrafamiliar Jalo Jalo negro Acepto tu propuesta Acepto tu maldita propuesta La verdad Lo necesito en mi vida Ese tipo de propuestas Es la que uno necesita En el cuadro ¿Qué es eso de buses eléctricos? ¿Qué mamada? ¿Qué es esa basura? ¿Mentiras? ¿Mentiras? Uy No hijo La violencia intrafamiliar No es una mentira Es una realidad Tranqui Que lo decía Por el cabezón Una partida Y me salió Porque ¿Yo qué? Yo paso más obvio Que nada Literalmente Cuando me voy a tomar Con Karen Ella es la que se emborracha Primero O sea ¿Yo qué? ¿A mí qué me ven? Yo estoy tranquila De la vida aquí Sin hacer daño a nadie Es que el doble salto Hace que haga más daño Lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo me acuerdo Que alguna vez Yo te dije Tefi Que Calis hace más daño Y tú No Hace el mismo daño Hace el mismo daño No no Hacen lo mismo Mis huevos Hacen lo mismo Mis huevos Hacen lo mismo Si Calis Por ende Y por su doble salto Y por su forma De resetear los saltos Muñe Es un muñeco Para roto Los perritos Me dijeron Que aquí venden pitos En efecto Rodolfito Ya lo leo bien Ya lo leo bien Pero en un ratón Miguelito Y lo hacemos Y hacemos La ley de aviamba Ay que pena Hablando de pena Ya no ha venido La chica Del Pokémon Tengo que jugar Pokémon Para que venga Tengo que jugar Pokémon Para que venga Ya se corta Yair O lo quiero acabar El directo Rápido Ustedes no lo Dejan Es que quería Quiría Tener la misma La misma Nacionalidad Que Corazón Serrano Pecausa Tú no le sabes Tú no le sabes a qué era Lozano, bro ¡Ojo! ¡Bien jugado este perro! ¡Bien jugado este perrito! Primera vez que le gano así En la segunda fase Aquí estoy bien con Calice Tiene tres ataques diferentes No, yo creo que con Calice es mucho más fácil Por el tema de que tiene el doble salto y tiene el esquive O sea, puedes hacerle el pendejo Perdón la par palabra Pero puedes hacerle pendejo a cualquiera Es que Calice está súper rota De hecho voy a poner a Calice ahorita Porque este igual se me complica un poco GG Mugman Fuertes declaraciones No mames, ese hijo peluquera de las puntas Y se pasó de verga Y se pasó de verga No, es que yo sí quería que me cortara todo Yo sí, a mí al menos Bueno, no sé a todos los que estemos por aquí Pero a mí cuando tengo el cabello súper largo Me da una picazón Que ni te convergen Me da una completa picazón Que ni... Que ni de... Ni bola te... Te cuero Es que esta... Esta basura que tiene aquí mis Calice Es lo que le hace roticia Eso de ahí es que... La muñequita sin manos La muñequita para gente sin manos Increíble Y aparte también la hitbox que tiene la muñeca Es como que un poquito injusta Porque si fuera Cogedon Mugman En ese tema de las cuchillas Yo me hubiera matado Así de simple Me hubiera matado pero a la primera La picación de la cabeza Sí, la cabeza No la otra cabeza La otra cabeza pues Tai Tranquila de la vida Eso es por no bañarse Eso es por no bañar Ay, qué pena Por reírme Increíble No, o sea Es que cuando estoy muy greñudo Así me pica Muchas gracias Juanda, Camilo, Sebas Muchas gracias por esos likesotes Qué grandes Pero ya te digo O sea A mí al menos Me pica muchísimo la cabeza Me pica bastantísimo Ahora, bueno, no sé Hay gente que sí tiene greñas Greñas bien potentes Y ni les pica nada Y ellos ni se inmutan Ellos son como el hechicero Ni se inmutan Qué basura lo desayuno Qué basurita Yo solo últimamente Me estoy bañando Todos los días Dato Dato curioso Inútil y absurdo De mí Pero es que últimamente Me estoy bañando Todos los santos días Modo casco Nivel 3 Casco Nivel 3 Es que bueno No sé Como te digo En mi caso En mi caso Sí me pica bastante La cabeza Cuando tengo Bastante cabello Me pica muchísimo Pero quién soy yo Para juzgar Quiénes somos Para juzgar En este mundo De ganancia De pérdida Y de todo Qué pena Qué pena la vida No me gusta esta vida Oye, pero Calis Oye, pero Calis Madre mía La Calis Madre mía La Calus La Calis La Calis Ay, qué pena Espera un rato Que dicen Mis compis Qué dicen Mis compis Gente Espérame un rato Miguelito Vale Vale Gente GG GG Mis hermosos Tengo que hacer Un GG Epicardo Que ahorita tengo clases Que nos conectemos Ahorita dicen Así que Ya nada Mis hermosos Vamos a dejar No es por juzgar Es dar tu opinión Con un toque De Elocuente ¿Qué dice? No es juzgar Es dar tu opinión Con un toque Elocuente Ay, ojita Plánchalo XD Gente Mil disculpas Por dejar el directito Hasta aquí Lastimosamente Me toca Largarme A estudiar Porque pues Don pendejo Quería seguir estudiando GG Mis hermosos Muchísimas Por acompañarme En esta Mañanita de cabeza Taza Mira Una horita Para 32 likes Y estrellas De Jaromar Muy Pero que muy Buenas Nos estamos viendo En la noche Gente En la noche A ver si sacamos El crashito O el geometrías locas Ya les voy a preguntar A la chaviza Que diablos queremos Que juguemos Y en todo caso Pues si es que Me desocupo rápido Y no tengo nada Que hacer en la tarde Nos vemos En Twitch En la tardecita Vamos a Twitch un rato Estuve todo el stream Muchas gracias Chao, chao, gente Los TQM Muchas gracias Por el directazo, gente Muchas, pero muchas gracias